Está bueno, entonces ahorita dame una hora Una hora y A ver, no es pedo, ahorita llegamos Ahorita llegamos Ahorita llegamos, no es pedo Ahorita de un corto Ok, este vato, Rudy Rulas, se llaman igual Hey güey, no se se olvida Limpiarle aquí el lodo Ahorita se lo quitamos, primo Ahorita se lo quitamos, no hay pelo Ya está lista la UPS Ahorita vamos a lavar la troca No la habían visto, vamos a enseñar Las dos, esta Y la UPS ¿En qué le digo patrón? Está sucio, te estoy lavando En la troca, a mí no Los dos están iguales Estamos guapos Ok, entonces vamos a lavar esta de volada Porque estaba toda empolvada No está terminada al 100, pero La vamos a llevar Miren ¿Dónde está el Rudy? Ya, jajando, Rudy ¿Ya está durmiendo, compa? Miren, te ocupan los puestos, Rudy Agárrate una, agárrate una garra, güey, las de adentro Y la limpia Ey, qué bien lo explaste, güey, qué asco Lodo, güey, que se volvió a pegar No, que ya estaba lijado No, güey, eso es nuevo No, no la metí, güey, esto Si no, no la vamos a... No, no ¿Qué le llevamos a tirar en los carros, güey? Pues no, ya lo, güey ¿La llevamos a Corby o qué? Más, está la llena de estar llena de lodo Pero la llevamos a Corby Vamos a quedarnos allá, hasta ahora, güey Tenemos una troca grandota, güey Ahí está una que va a salir pronto En eso sí, güey 4x4, qué más, güey Tenemos una troquita ahí aguardada Chiquita, güey, una pizzerraña acá Sí, sí, sí Como dicen, chiquita, pero picosa Ya, güey Sí, bien Pues aquí todavía nos falta Ordenamos unos parrillas Para que no se mire Qué cabrón, para que no se mire tan feo Y los Lord Belles Todavía falta que los llegue Pero lo vamos a llevar todos modos así Y luego ya le pegaron otra vez aquí La parquía ya Ya alguien ya le pegó Nomás que ya le limpié la marca Va a ir a arrumbrar el puto Qué maracay, güey Qué cabrón Voy a llegar Mañana no va a llegar al trabajo Porque me enfermé, güey ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, mijo? No, pues me mojé, ma ¿Por qué? Porque había un vato loco ahí Que no sabe dónde Se nos desmojó del culo ¡Colo! Es mojadito, colegito, güey No sabes pintar, güey No sabes pintar Abajo es un moscó Es así que doy Abajo es el clima de la verga Es un hood ornament, güey 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 903 Entonces, como quieres ¿Qué pedo? No hay problema ahí No hay pedo Ah, va a la bacha Dice el camarada Va a la bacha Pero no, pero Ahí el camarada Aquel No decía el nombre Ah Pero no hay problema No hay pedo, no hay pedo Todo tiene solución Está como que no tiene un hoyo De una bala a un carro Le ponen un sticker De una cajita Ah, lo vamos a hacer, ¿verdad? Ah, de la merga Esta nomás le dimos una bañada No está poco a Calidad de show Es de trabajo Una work track Una work track Vamos a hacer unos ceritos En esta, ¿no, güey? Sí, no No, no No, no, no La merga Esta no hace nada, güey A lo mejor, sí No, 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 no Pero, ¿te imaginas? Ah, voltearlo Para voltearla Va a tener que Eh, güey Nomás baja la cruceta De atrás para abajo En el piso Levantale Y vas a empezar a patinar, güey No hay pedo We'll make you work Va a patinar Y te vas a matar todo Porque no pueden patinar Prendiendo, güey Eh, de primero De primero Cuando la pinté Como que no me gustaba mucho El color Pero ya, ahora sí Ya te está latiendo Sí Pero corazón de miedo, güey También Entonces vas a empezar Vas a empezar a hacer bicho De carros, entonces Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Primero Dios Provísame, güey Vamos a hacer algo Aquí necesitamos ayuda Lavando Siempre la llevo en los carros Allá con una señora, güey Pero ese señor No te lo va a limpiar Como te lo voy a limpiar yo, compadre No, qué pasa, compadre ¿Qué onda? A veces se enoja, güey Porque le llevo tantos carros Me dice Déjame Déjame tomar lonche Yo ni como Ya vengo comiendo desayuno Como hasta las 3, 4 Pronto Rudy se enoja El desayuno ¿Y el lonche a qué hora? Aquel güey está enojado, güey Me dice Hey, güey Tú no vas a comer ¿Qué, güey? No piensas en comer Y yo no piensas en la feria También, güey Es que dice I'm hangry, culero I'm hangry El güey está arreglando Su troca también, mato Él compró rines Y los vamos a pintar A lo mejor pintamos estos Por mientras They're black We probably just paint them Silver For now Hasta que lleguen los rines Hasta que lleguen los rines No se ve Como tú Lo tengo ¿Los vamos, vamos? ¿Los vamos? No, nos vemos ¿Los vamos, vamos? ¿Los vamos, vamos? ¿Los vamos, vamos? ¿Los vamos, vamos? ¡Los vamos, vamos! ¿Los vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? Ya. Yo estoy tratando de hacer billets en el avalanche. Ya. 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 La blu. La blu. Para más. Seguire. El encarno. Si. Ya. Esa. Tampoco. La blu. El encarno. El encarno. No. No, no. El encarno. Ok, la blu. El encarno. El encarno. Esto es lo mismo con este Con la UPS que te dijeron Ngo No Es que podemos hacer esto Lo que es un decenas No, es que es un Ford Y si es un Ford Si es un Ford El Ford El Ford Es que es algo más fuerte Es más fuerte Vas en las carreras Que lo hacen en la carrera Que los Shooting Las carreras la que tengo en la parte, la que tengo en la parte, ese tengo ese también. Correcto. Pero pero por corran. Ahora si se mueve las billes en los componentes. Ojalá, de lo mejor se mueve las plantas con los componentes. So, veis cómo el link del rampa dentro permite que se ha de la planta dentro? Sí. Y eso lo permite tener la billeta dentro. Man, lamarka de red. ¿Es una planta? Donde es la planta después de la plantilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!